¡Luna TV con el pueblo! ¡Luna TV con el pueblo! Entrevista y comentarios, farándulas Concursos y espectáculos y mucho más Noticias, informaciones ¡Luna TV! ¡Luna TV con el pueblo! ¡Luna TV con el pueblo! ¡Luna TV con el pueblo! Buenas noches Muy buenas noches ¡Luna frista publicidad! Señores, llegamos a este lunes De Pascua, señores Ya pasamos la Semana Santa Estamos dándole gracias a Dios Porque nos permite Estar nuevamente con ustedes Aquí, informando Llevándoles las últimas noticias Que han acontecido a nivel nacional E internacional Gracias por estar con nosotros En Luna con el pueblo ¡Compañeros! ¡Saludos! ¡Saludos compañeras! ¡Saludos compañero Negro Peter! ¡Saludos! Placer inmenso, un honor Reencontrarnos en la pantalla de Luna TV Canal 53 Para compartir las informaciones De todos los acontecimientos Acaecidos hasta este instante Y algunas pinceladas De lo que va a suceder Porque el público maravilloso de Luna Nos tiene pendiente Y nos envía Algunos datos Algunas informaciones Que nadie sabe Que nadie sabe Que nadie se va a enterar Por ahora Tenemos fuentes fidedignas Fidedignas ¿Eh? ¿Qué? Como ese dato de la reunión Salude a la gente Salude al pueblo Como están Aquí estamos Es un gusto Saber Que después de la Semana Mayor La Semana Santa Nos volvemos a reencontrar Aquí En Luna con el pueblo Gusto Yo espero que su familia Sus amigos No le haya pasado nada Que todo haya transcurrido normal Y que usted esté ahí En su casita ¿Verdad? Esperando este programa Para comenzar A enterarse de cosas Que usted no sabía Y que solo lo hace Viéndonos a nosotros Qué placer Así mismo Le decía del dato De las reuniones Que realiza El ingeniero Andrés Cueto En las oficinas Administrativas De Norte Con algunos Presidentes de zona Del PRM Ajá Andrés Cueto Las oficinas administrativas Óigame No se utilizan El PRM Tiene Un comando de campaña En Santiago queda En la avenida A las carreras Esquina R César Tolentino No convoquen En las oficinas públicas Que eso se lo criticamos Al PLD ¿Quién le dio esas informaciones? Son ciertos A mí no me ha invitado Porque usted no pertenece A ese grupo parece A usted no pertenece A ese grupo Ok No me hable de informaciones Que yo la tengo casi todas Yo la tengo casi todas Usted ve que yo traigo Un tema aquí ¿Pero eso fue cuando Ahora en Semana Santa? No fue en Semana Santa Fue una reunión de febrero Y cometieron el hierro Que hicieron una nota Interna Y la pasaron por Whatsapp Eso se habla Eso no se da Ni en mensaje Usted lo llama Mira convócame Die gente Convócame a fulanito Fulanito y fulanito No hagan eso A lo mejor Cuento Ni siquiera ¿Ela? No, ni sabía No, no, no Espérese No es por ahí que voy Espérese Espérese Ni siquiera pensaba Que eso se había filtrado Pero que desde que tenían Intención de hacer la reunión O la hicieron El caso es que La información está ahí En las redes Ya Me llegó a través De un grupo de Whatsapp David ¿Qué tú dices de esto? Digo yo Eso lo hacía el PLD Y nosotros se lo criticamos Al PLD Se lo criticamos Al partido reformista Al PLD Porque las instituciones Son del pueblo dominicano No son del incumbente Del director Del administrador Yo para ser sincero No sé si me hablaron mentira O qué Porque yo también vi Me preguntaron de eso De que era cierto Y yo investigué En Edenorte Con las altas jerarquías De Edenorte Y De confianza Y me dijeron que no Que se intentó Pero que nunca se hizo Esa reunión ¿Y cómo me pueden demostrar A mí Que eso no se realizó Si tenemos la información Y hay fotos de eso No, no Lo que hay es Yo lo que tengo Es la información De que se iba a hacer De que se convocó A una reunión No de que se iba a hacer De que se convocó A una reunión En las oficinas Administrativas De Edenorte Pero Eso es lo que estoy diciendo No se llegaron a realizar Usted no tiene la información Completa Si se hizo O no se hizo Él dice que no se llegó A realizar No me dijeron Gente muy cercana El mismo Que convocó Le dijo a él Que no se hizo No tienen calidad moral Ahora para decir Que no se realizó Porque se filtró La información Entonces Cuando usted no tiene Criterio A la hora De usted Poder distinguir Y diferenciar Que una institución Estatal No es un comité De campaña No es un comité Político Pero usted Anda perdido En la vida Ok Como el hijo Del Inver Perdido Que todavía no ha aparecido Por ningún lado Entonces Cueto Organiza la casa Yo creo que somos injustos De no averiguar bien Porque yo averigüe De alguien muy cercano Es que no es injusto Yo sé Si de la convocatoria Se hizo la convocatoria Es que tú me estás diciendo Que yo soy injusto Yo estoy diciendo Que convocaron Pero no se dio Pero no se dio Tal reunión Es que yo no tengo La información Y usted no la maneja Tampoco de si se dio Quien te lo dijo Uno que está al lado De cueto Uno que está al lado De cueto De los que convocaron A maña afuera Que dijera de ellos No eso no se hizo Eso no se hizo Uno que está al lado De cueto Eso no se hizo Después que lo descubrieron Eso no es así Eso es como la Cuchita de la batida Que la encuentran Robándose la batida Y se le quedan Los labios Pintados de batida Y le dicen Que tú estabas comiendo Tú te estabas comiendo La batida Dice ella Por batida Por batida Pero ya con seriedad En el asunto No, no, no No se dio No se dio Esa reunión La seriedad existe En el comentario Claro Eso fue una chanza Exactamente Para distendir el ambiente Pero no se dio Tal reunión No se realizó En febrero Ni en ninguna Ni en ninguna Ni en ninguna fecha Compañero No ponga su cabeza En la guillotina Por nadie Y eso es lo que usted Está haciendo ahora No, no No ponga su guillotina Porque usted no maneja La información Él dice que le investigó Pero si me fui Me fui a las fuentes Las que Son sinceras Yo planteé el dato Sí Y él tuvo que buscar En su memoria A ver De que yo estaba hablando Yo planteando el dato Me dice Fue en febrero Yo hablé con alguien allá Pero claro Que fue allá Que usted habló con alguien Con un perremedita Y ahí adentro Que dijo que no se convocó Que no se hizo Que no se hizo Pero bueno El tema está planteado El caso es que Deben dejar eso Los incumbentes Si el mismo cuento Sale a decir Mañana Sale la información Dada por el cuento De que no se hizo Tal reunión Ni que se convocó Lo incorrecto Es que él convocó Punto Lo demás Lo dejamos A la imaginación Del colectivo Por eso es Que esas cosas No se pueden escribir Para dejar huellas No se deben hacer No, no Si usted no quiere hacer No se debe hacer No deje huellas Ni siquiera huellas Por eso se dice Que no hay crimen perfecto El hombre es correcto Y es bueno ¿Tú sabes por qué? Porque aunque nadie Te esté viendo Tú haces lo correcto ¿Por qué? Porque Óigame Su conciencia Y saber que Dios Lo está mirando Le impide a usted Hacer lo incorrecto Punto No debió convocar No debió convocar Sí Semana Santa Exactamente Semana Santa Semana Santa Semana Santa No es culpa de las autoridades No cariño No estoy hablando de las autoridades Estoy hablando De la inconsciencia De los ciudadanos De las cosas De las nacionales Exactamente No, no, no Discúlpeme Discúlpeme Nacional no No, no, no Nacional no Ni siquiera Que utilice la palabra Ciudadano Y ciudadano Envuelve demasiado Para ser un ciudadano Usted tiene que hacer las cosas De manera correcta Sí, súper correcta Apegado a la ética Sí A lo bien hecho A las normas A los principios Y ahí no hay ética No hay principio Cuando usted se va a una playa A dar un show Y entra A la orilla del mar En una 4x4 Sí A asesinar animales marinos En la orilla Sí Usted es un perverso Que debe estar preso Como usted habla De los últimos años Demostrar lo que tiene Yo tengo 9 años Apostando con alguien Pero ese debe estar preso 10 cajas de cerveza Oiga Todos los años De que cada Semana Santa Fallecen más de 30 En esta oportunidad Fueron 34 Tengo 9 años Apostando eso Siempre Por encima de 30 No ha habido un año Que no haya una cifra Por debajo de 30 Nunca De 10 años para acá Es una apuesta macabra Pero es verdad Sí Pero es verdad Es que ocurre así 34 Sí, 34 Perdieron la vida En un fin de semana De 3 días De 3 días Bueno, ahí hay todo incluido Hay personas que estaban Ya disfrutando Y con todas sus cosas Y otras que fueron Realmente problemas De Semana Santa Problemas particulares Problemas particulares Exactamente Relaciones interpersonales Amorosas Familiares Ahí entra el El feminicidio El joven que asesinó A su novia Y a su madre Eso fue Eso su a Puerto Plata Así es Sí, sí El caso es que Seguiremos viendo Porque este es un país Lleno de tarúpidos Sí Gente que lo único Que tiene es dinero Solamente Gente que Solamente dinero Se va a los lugares públicos A exhibirse De manera bochornosa Para apabullar Sí, sí Luego se embriagan Se endrogan O se drogan Sí Que es el término correcto Se convierten en animales feroces Imbéciles Sí Imbéciles Con dinero Con un arma de fuego Con un vehículo De alta gama Apabullando a todo el mundo Llevándose el mundo por delante Y luego Al lunes siguiente Lo contamos en las estadísticas Sí Inmediatamente De los que se embriagaron Hicieron un desorden Amanecieron presos O heridos ¿Verdad? Sí O muertos Eso es lo de la semana Lo de la semana Que ya creo Que pienso Que para el año que viene Le quitarán lo de semana santa Y le cambiarán A semana satánica Del desorden No satánica No, pero que ese grupo Va a tener su semana satánica Siempre Siempre Porque no van a cambiar Los de semana santa Llenaron los templos Exactamente Se fueron en comunión A reflexionar con el señor Con sus familias En el caso mío Jugar dominó De mi casa de mi madre Acostarme Lo que me pasó a mí Con mi hermano Tranquilo Rafael Peñito Ortiz Ventura Ni playa Ni nada de eso Oye que tengo la playa cercana Ayer estuve con el pato Con Rafael Con la familia Con la bombón Con el pequeño Davidcito Y la pasamos de maravilla Colando café Jugando dominó Tranquilo Hoy día nacional del locutor Antes de irnos a la pausa Un minuto antes de la pausa Después de la pausa Ahora sí Hoy se celebra El día nacional del locutor Por ende Nosotros Queremos felicitarnos Entre nosotros Ya lo hicimos Estuvimos bien temprano Asumiendo lógicamente Como presidente De la asociación De locutores de Santiago Ellos como miembros Ella es la tesorera De la directiva Gerente de mercadeo Ese es el gerente de mercadeo Entonces hoy A las 10 de la mañana Fue La ofrenda floral Allá Del ingenio Yo diría que concurrida Porque a esa actividad No va más de 8 10 personas Y habían como Como 20 Ya mira Habían muchas personas Ahí que nos apoyaban Y ahí estaba Don Ramón de Luna Estaba Héctor Bienvenido Dos expresidentes De la asociación Adriano de la Rosa Ahí estuvo también José Fabián Sí José Fabián El negro cafre Sí Estuvo Ercili Ortega Estuvo Neody Pérez Estuvo el monarca Enrique Martínez Sí Estuvo Francis López Agueda Polanco Ese que el grupo Estaba bueno Entonces hoy a las 6 Fue la misa En honor A nuestros queridos Amados locutores Que se fueron Y en acción de gracias También para agradecer Exactamente Por nuestra profesión Ahí sí ya Un público Muy Más numeroso Más numeroso Y les agradecemos De todo corazón Decirles que Las actividades Continúan mañana Mañana en el salón Juan Pablo Duarte Del ayuntamiento De esta ciudad De Santiago Monseñor Benito De la Rosa y Carpio Nos habla sobre La ética Del locutor Así que ya lo saben A las 7 de la noche Y ya por ahí Le iremos informando Todos los días Aunque usted ya lo sabe Pero para que no digan No, que no me interese Porque ese es el problema Hay muchos que dicen Eso lo saben Todos los locutores No solo los de Santiago No, no, porque Espera, espera, espera Lo que pasa es que En otras directivas Lo hacían a través De un grupo de WhatsApp Ah, sí Que era cerrado Y exclusivo Ahora nosotros lo hacemos En los medios de comunicación Abiertamente En todo, todo Grabamos anuncios Y en un grupo de WhatsApp Abierto también Sí, sí Esa es la diferencia Exactamente Así es Aunque muchos No vayan Para luego decir Que no se hicieron Las actividades Tenemos la prueba Tenemos transmisión En vivo A través de las redes sociales Sí, es Tenemos el reporte diario En este tipo de programas Tenemos también La evidencia gráfica Sí Y la gente sorprendida Pero Dios mío Y que la asociación Se está sonando Y que es lo que pasa Que es lo que está No estamos en eso Porque hay gente empoderada Y que le duele la asociación Vamos a la pausa Vamos a la pausa Regresamos Tenemos concurso Tenemos más información Claro Y el deseo De seguir informándoles Cueto No se muevan No convoquen de nuevo Para ya No Luna TV Con el pueblo Luna TV Con el pueblo En Luna TV Luna TV Con el pueblo Luna TV Con el pueblo Luna TV Con el pueblo la